La noche opaca tu brillo, mas la luna da un reflejo artificial Al amanecer yo sueño con tu cuerpo angelical Cuando pasas frente a mi, mi corazón se acelera Correr y coquerte a besos, linda mujer yo quisiera Loco estoy por ti hermosa mujer, si tu no quieres que vamos a hacer Loco estoy por ti hermosa mujer, si tu no quieres yo que voy a hacer La noche opaca tu brillo, mas la luna da un reflejo artificial Al amanecer yo sueño con tu cuerpo angelical Cuando pasas frente a mi, mi corazón se acelera Correr y coquerte a besos, linda mujer yo quisiera Loco estoy por ti hermosa mujer, si tu no quieres que vamos a hacer Loco estoy por ti hermosa mujer, si tu no quieres que vamos a hacer Loco estoy por ti hermosa mujer, si tu no quieres que vamos a hacer Loco estoy por ti hermosa mujer, si tu no quieres yo que voy a hacer Loco estoy por ti hermosa mujer, si tu no quieres que vamos a hacer Gracias.